Muy buenas incorpóreos e incorpóreas, si estáis otra vez más en el canal de channel 99 como bien sabéis Y estáis en Fire Emblem de Sacred Stones Y bueno, vamos a continuar con la ruta de Efraín Vamos a continuar con el capítulo 14, creo que es ¿14? O 13, no lo sé, uno de los dos es Y bueno, vamos a la cena Zaalbul La cena Zaalbul, que me recuerda a Ras Algul de Batman Prácticamente Y bueno, vamos a ver Ahora cargaré la partida esa en la que tenía todos leveados Y con todo el dinero del circo Y bueno, vamos a leer un poquito Efraín conduce al grupo hasta la cena de Zaalbul en busca de Mith Los lugareños le confirman que Mith ha sido capturada por la general Selena de Grado La vieron dirigirse hacia el este Para rescatar a su compañera, el grupo se ve obligado a entrar en combate Pues vale Efraín se hace la idea de que tendrá que enfrentarse con Selena Es lo que hay, señores A ver La lealtad de Selena era el 13 Míralo, mira Oh sí, que esta es la piedra, dragón Me lo han descrito bien Parece una gema común Si el emperador no me hubiese ordenado volver a la capital inmediatamente He oído que Efraín y las tropas frellianas están en los alrededores Si no tuviese órdenes tan restrictivas Podría Devuélveme la piedra, devuélveme la piedra Devuélveme la piedra Devuélveme la piedra, por favor, haré lo que pidas ¿Para qué quieres la piedra? ¿Quién eres? No eres de grabo, eso está claro Sin la piedra no Devuélvemela, por favor Respóndeme Me llamo Mir, vengo del bosco oscuro Me engañaron y me robaron la piedra Me metieron a una jaula y me llevaron a algún lugar El príncipe Efraín me salvó Desde entonces viajo con él ¿Estás con Efraín? No puedo dejar que te vayas Quizás debería llevarte a la capital conmigo Espera ¿Eres de grado? ¿Has notado que la gente... ¿Has notado cambios extraños en la gente que te rodea últimamente? ¿Cambios? ¿Qué quieres decir? Alguien cercano a ti ¿No has sentido cambios en la forma de ser de alguien cercano? ¿Has notado que alguien se comporta como una persona completamente diferente? ¿Cómo es que sabes? Es culpa de la oscuridad He venido a detenerla Dime todo lo que sepas Si descubro que me estás engañando Te castigaré ¿Has entendido? Si ¿Estás preparada? Te contaré todo lo que sé Se verá más mala Si Mir, creo que he entendido lo que me has contado Bien Pero no puedo creerlo ¿Cómo podría hacerlo si fuese verdad? El emperador está ya Selena ¿Qué es eso? Es una turmalina El emperador me la dio cuando me encendió a tal general Joder, no me llega la voz Esta gema es un símbolo de mi compromiso Es uno de los tesoros de grado La recibí hace años Pero recuerdo que ese día como si fuese ayer El emperador sonrió Sonrió con amabilidad Su voz parecía llena de efecto Buena canción Buena melodía No recuerdo haberla escuchado antes Selena Perdón Selena Amas al emperador, ¿no? ¿Qué estás diciendo? La verdad Puedo verlo Selena Puedo ver como a tesoras El emperador es un ser compasivo Soy plebeya Creí Crecí en un mundo pobre y apartado del mundo Mi familia no podía pagar los impuestos Nadie podía Estábamos desesperados Algunos hicieron Cosas horribles para conseguir dinero y pasar el invierno Después empezaron a llegar víveres Nos dijeron que los vi Nos enviaba el emperador Nos los enviaba nosotros Un pueblo fronterizo Que no podía pagar impuestos Los reinos vecinos debieron de pensar Que el emperador estaba loco Al emperador no le importaba Lo que pensaran los demás reyes Le importaba su pueblo Nosotros Esa primavera me mudé a la capital y me listé Llegué a caballero Quería dedicar mi vida al emperador Que me había salvado Sentí que comprendía su sueño Sentí que compartíamos una visión Selena Mir Esa ola de energía oscura de la que hablas De veras ese mal puede cambiar a una persona por completo Si Consumí cualquier resto de la persona La destruye ¿Cómo se puede invertir el proceso? Lo siento Es imposible No entiendo Selena Se acercan soldados enemigos Esperamos tus órdenes Bien Comunica a nuestros hombres que lo queremos Mir Puedes irte Vuelvo al lado de Efra Selena Lo siento No puedo devolverte la piedra dragón Jura no volver a fallar en una misión del emperador Si quieres tu piedra dragón Dile a Efraín que deberá derrotarme Pero eso es Vete Antes de que todo se cubra de sangre Eres buena gente Coge todas vuestras armas Por la gloria de Grado Por la gloria de Grado Pero yo tengo una partida guardada Ahora vuelvo Bueno Seguimos Como veis Aquí estamos en el menú Y este va a ser el grupito Que va a salir a combatir Bueno Más o menos Vamos a darle caña a Selena Y como veis Ya hay 233.000 de monedas Esto es lo que conseguí en el circo Y también ponerlos todos al nivel 20 Menos a Duesel Así que Perfecto Bueno Colmach no estaba en esa partida Vale Y bueno Voy a hacer un quick save Y vámonos al lío Uy Eric y Tetis El príncipe James Dijo que llegaría pronto ¿Dónde demonios está Efraín? Desde aquí No podemos decir No podemos decir De cuáles son Efraín Y cuáles de Grado Deberíamos acercarnos Para tener una perspectiva mejor ¿Qué niña más bonita? Tranquila Venga aquí Eres muy pequeña Para estar sola Te has perdido No te asustes Ya sé que la cara de Eric Da bastante miedo Pero no es malo Venga aquí Tienes razón ¿Sabes? Pero como sigas poniéndome esa cara Vas a hacer que me sienta mal ¿Cómo te llamas pequeña? Me llamo Mir Quiero volver con Efraín Efraín Se supone que debemos proteger A alguien llamada Sí ¿Nos ayudarás a encontrarlo? Sí Está por aquí Eh, espera No, vale Es guay Efraín Mir Estás bien Gracias al cielo Efraín Lo siento Yo no Mir Te obligué a llevarme contigo No quería ser una carga para ti Lo único que he conseguido Es preocuparte Lo siento Está bien Mir Yo soy el que debería sentirlo Te he fallado Había prometido cuidarte El combate está a punto de peguar Vete a la retaguardia Efraín He conocido a esta gente Me cutiaron Son buenos Bien Haré lo que pueda Para que se unan a los otros Ah, vale No sé si se refiere a Selena O a Gerigetetis Yo no creo que Se pueda hablar con Selena Pero bueno Vale Te he hecho un show ahora mismo Espero que estés agradecido Vamos Gerig Vale Y no sé qué hacer ahora mismo La verdad Bueno, me voy a cargar a estos Ahora Hecho de acero De un golpe Vale Lo pruebo por ahí Por acá For the For the win Ah Malito Ay Bueno, voy a ir por este lado Voy a dejar El lado de la derecha Un poquito desbancado Y voy a apretar Por este lado Y bueno Así vamos a ir Ay Dios mío Vale Voy a cargar a este Y vale Uff Vale Perfecto Vale Nos ponemos aquí Le da a lo largo Sin querer Me cago en 10 Vale Fuera de aquí Sale Sale Otra vez con sale Arthur llega Vale Vale Eso no lo están persiguiendo Pero bueno Me da igual Básicamente Voy a esperar aquí A Gary Que a Tetis Vale Perfecto Perfecto Ahí va Bueno Ford con su espadita rúrica Y se entretiene Mi verdad Cuidado que Tetis Puede morir fácilmente Vale Este tiene magia No No tengo Nada más que tengo Cosmode Me parece ser Bueno No pasa nada Eh Alco a cero Alco a cero Vale Nos vamos a poner por aquí A proteger a esta gente Nos ponemos por aquí Atacamos a este Uh Tiene una jabarina Wow Vale Me ha sorprendido No mucho Pero me ha sorprendido A ver Nos ponemos por aquí Ahí Poquito a poco Y vale Venga Ford Ford win Como he dicho antes Y Ford Dependencia Ay Dios mío ¿Por qué seré tan tonto a veces? Vale Muérete Muy bien Voy a parar un momento Vale Ahora Vale Perdón Vale Vamos a seguir Están los cascos chungos Y tengo miedo de cargármelos Porque no son míos Y comprarse Y si se los tengo que comprar a mi primo Pues son 45 euros de cascos Que pierdo En mis ahorros Para comprarme los míos Propios ¿Sabes? Ay Dios mío Bueno Eso es Lo primero es comprarme unos cascos Y después Me compraré La capturadora Ya directamente Aunque Es que todavía hay muchos juegos Que puedo jugarlos por ordenador Y me gustaría grabarlos Pero muchísimos Vamos Hay un montón de Play 2 también Pero De De lo que es Play 2 y Play 3 Hay bastantes también Que me quiero pasar Para ustedes Muchos Viejos Nuevos Nuevísimos Bueno Nuevísimos No Porque no tengo dinero Para comprarlo Vale Se ha salido fuera Vale Turmalina ya no Ya no puede dar Selena Con rayos Vale Así que cuidad Turmalina El emperador Me dio ese nombre Soy yo La ataca Frank Vale No creo que le dé No sé si le da Es que tiene nada más Que un 30% No tiene mucho Así que A ver ¿Cuántos rayos Tienes Perrita Nada más que Tiene 4 rayos Más Así que Bueno Pues habrá que cargarse A los Tontolabas Esto Vale Fuera De aquí Muérete Plan 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 Vale Era de esperar Tienen nivel 1 Creo Así que Es normal Que me disfaye Y vale Ahí va Machacada Machacada Vale Nos cargamos No Con la calabarrónica No Con esta Es suficiente No se merece Más Así que Vale Mierda Joder Porque tienen tan poco Vale Antilanza Porque tienen tan poco rango Los caballeros Ahora Ah vale Porque hay ahí un bosque Entonces normal Vale Vale Por aquí Y Tú te quedas ahí Venga Vale Ahí está Arthur Creo que ahí había Un talismán Vale No voy a repetir Ahora esto Lo he tirado por ahí Porque creía que No había bárbaros No lo había visto Tío Bueno Ford Podría haber muerto Ahí Pero No ha muerto Que No me No recordaba Que había bárbaros Es que hay piratas Mierda Vamos a ir rápido Abajo Rapidísimo Suicida Con Ford Aquí Ay Joder Tío Que paj Que pajaramental Me ha dado Creo que sí Que había un talismán O algo así Ahí No Tampoco es que Me interesara mucho Pero Yo que sé Quería hacerlo todo bien Y no voy a poder No lo voy a repetir Vale Porque Ya demasiado Que repito Porque se me mueren Las unidades Como ahora Tener que repetir Para Porque Por eso Porque Se destruyen Los pueblos Hombre Si fuera algo Algo mejor Pues mira Se lo repetiría Pero para 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 Un talismán Que no Me hace falta O eso Creo Joder Tío Bueno Pues desde aquí Ah mira Me lo he cargado Al final Joder Manda huevos Vale Y dale Otro turno A A Neymi Y que se lo cargue Ya Vale Arco corto Perfecto Vale Pasamos rapidito No creo que nos mata nadie Vale Perfecto Ford Ford Lo bueno de la espada Lo único Es que Ne Neutraliza Su debilidad Vale Vale Uff Que se me pueden cargar Uy Uy Vale No pasa nada Vale Joshua Cárgate a este Y Ford Que vaya Aquí Dime Este había Superado Muchas dificultades Para llegar hasta aquí Pues no te creas Has venido Para avisarnos Del combate Que hay fuera Muchas gracias Toma este bastón Cógelo Vamos No seas así Creo que es barrera Si Perfecto Vale Eh Fuera este De la Fat de la tierra Eh No Tú te vas a ir atrás Y A ver Si te pueden recoger Alguien Vale Si te voy a recoger Kite Ah no No puedo recoger A García Mierda Selena por Dios No llegue desde ahí Ah vale Ya he terminado Ah no Está dando Selena Coño Wow Si que puede llegar Ah vale Coño Yo tengo que volver Para curarlo Anda que Yo también Ay Dios Bueno Vámonos para abajo Nos cargamos A ese arquero Ahora mismo Cuando llegue Franz Y la mate Ahí Perfecto Vale Nos cargamos Vamos a este otro Con Seth Hay que matar A esa tía A esa maga Vale Porque además de curar Nos va a hacer La puñeta Bastante Vale Creo que me he quedado Que me he quedado Sin cositas ¿No? Uh Hasta cae el frame Vale Lo malo es que cuando falla No O si pierde Creo que no perdía Me refiero Con lo de perder De A perder A perder Un ataque Vale Vale Voy a sacar Una espada Rúnica Para dársela A Franz Vale Y así Puedo cargarme A esta Si Dios quiere Claro Si vale Me la cargo Veis que tiene Dos mil Y nos puede hacer Bastante la puñeta Una diosa De energía Vale No está mal Vale Me parece que He decidido Que Voy a hacerlo Voy a hacer La de Voy a coger La de Irika ¿Vale? Porque aunque Aquí tenga más dinero Ahora voy a gastarlo Todo en cosillas Y con la de Irika Queda todavía Una tienda secreta ¿Vale? Spoilers Queda todavía Una tienda secreta Y Puedo conseguir Cosillas Vendo Consigo un montón De picas Las vendo Y más o menos Como todo Está a la mitad Por la tarjeta De plata Que conseguimos En el desierto Pues Perfecto Vale 28 Tengo un ataque Me lo cargo Va Como tiene Como tiene Ah no Ahora tiene Fire Pues Entonces No sé si De atacarla ¿Eh? Porque con el Fire a lo mejor Me puede hacer algo Chungo Me la puede liar No sé No sé yo El fire ¿Vale? Como queráis llamarlo Lo llamo el fire Pero No sé por qué Porque no sé Cómo se pronuncia Por pronunciarlo De alguna manera Lo llamo el fire Pero bueno Pero bueno A ver Cómo lo voy a pronunciar Si no Vale Al menos Ella ya no puede Atacar a distancia A mucha distancia ¿Vale? Y bueno No tengo nada Bueno Este creo que tenía Creo 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 que tenía Sí Tiene una espada rúdica Se lo voy a dar Al señorito Para que le coopere vida Mierda Vale Quítate de aquí Joshua Y ataca a los Tontos a estos Vale Con este Me cargo al Pirata Y con Seth Seguimos Para adelante ¿Quién falta? Vale Bueno No sé Para dónde Debería tirar Ahora Vale Con este Voy a tirar Para arriba Y yo que sé Voy a ir mejor A por el paladín No Ese no es un paladín Es un jinete pesado Cuidadín con él Vale Vale No pasa nada Uf Me ha sorprendido Eh Cuidado Cuidado Joshua Vale Joshua Llego abajo Sí Vale Antiachas Jeje Te vas a comer Un buen lanzazo Perfecto Frank Te estás comentando En un Seth puro O en alguno Mejor que Seth Incluso Como si quedas así Joder A ver Venga Venga Geric Vámonos Nos vamos Vale Vale Venga Baby por aquí Por aquí Se va a hacer El hacer de las suyas Han tirado Los dos jinetes pesados Por el mismo lado No sé a dónde Nos llevará eso Lanza pesada La suda El triángulo De las armas Vale A ver Bueno Podría haber tirado El tronco Ah Da igual Un azambato Eso puede ser Chungo Crítico Yosho A yosho Vale Se queda con tres Antiachas Gastamos uno No pasa nada Efrain se carga este Perfecto Un azambato Ahí For me Vale A Tetis y Agerid Los voy a dejar de ahí Porque para qué No van a hacer nada Es lo que queda de partida Ahí hay un tirador Que me da bastante mala espina Espero que no nos No nos dé mucho Por saco A ver Hasta dónde llega el tirador Vale Hasta la posición de Yosho Y Yosho no llega Así que Vale Voy a poner aquí este En el siguiente turno Me lo cargo Y vale Esto es estrategia Esto sí es estrategia Vale Nos cargamos al tirador Para que no nos dé por saco Con la pesada mismo Me da igual Y vale A los otros que quedan Ya Les va a quedar poca Les va a quedar poca A ver Fuego Por ahí Relámpago Vale No sé qué hacer ahora Vale Me voy a cargar al maguito este Perfecto Vale Otro mago Me lo puedo cargar Si me pongo aquí Pero No me gusta No me gusta idea Para nada Voy a poner por aquí Mejor Dejamos ir a Molder Bajamos por aquí Vale Atacamos con Fran Vale Ya la tenemos aislada Vamos a cargárnosla con Kyle Y una hacha de plata Perfecto Al carajo Selena Uh Mierda Fallado Vale Ya también Bueno Me lo cargo con el friend Ah no Ahora no llego Mierda Tenemos hachas de algo Vale Tiene una pica Tiene una pica Perfecto Due se la acaba con Selena Creo que iba a ver escenita Estoy Muy cansada Ahora Podré Podría haber leído Podría haber mirado Lo de las quotes Lo de las conversaciones Con Selena A lo mejor Algún personaje Tenía una conversación especial Vale No he caído Lo siento Bueno Que se le va a hacer Ya no se puede hacer nada Vale Hay que cargárselo a todos Como veis No No termina el combate Por haber matado a Selena Vale Vale Me cargo al mago Perfecto Y Me cargo a este ¿Y quién falta? Vale Vale Vamos a ver Perfecto Vale Me están hablando por Skype Selena La general Selena Posee una piedra curiosa Mir ¿Es esta la piedra dragón Que perdiste? Si Esta es Pero me entristece Recuperarla Tengo mi piedra dragón Pero me pesa en el corazón Me pesa el corazón Mir Efraim ¿Puedes decirme Que es lo que ha pasado? Selena era una buena persona Era feliz hablando De su emperador ¿Por qué no tuvo que morir? ¿Por qué hemos tenido Que enfrentarnos a ella? Lo siento Si pudiese haberla Convencido Para que dejara las armas Lo habría hecho Era imposible No he tenido elección Debía morir Sé que esta respuesta No será satisfactoria Pero espero que la comprendas Lo siento Efraim Yo No pretendía Reprocharte nada Es solo Siento pena por ella Salir del bosque Persiguiendo la corriente De energía oscura Pensé que quizás Podría combatirla ¿Tú causas Muy diferente De la de Selena? ¿Cuánta gente buena Debería morir Antes de que acabe esto? Mir ¿Podemos hacer algo Para que no vuelva a correr Algo así? No puedo responder A esa pregunta Seguiré avanzando Hacia la capital Es posible que ya Encuentre respuestas Conoceré la verdad Que se oculta Detrás de esta locura Y bueno chicos Hasta aquí La parte de hoy Sin contar los apoyos Como ya sabéis Así que aquí Se despegue Channel 99 Muchas gracias Por estar ahí Como siempre Incorporios Nos vemos En la siguiente parte O como queráis Aún los apoyos Hasta ahora Vale Fail al principio Bueno Incorporios Estamos aquí Con Más Apoyos Hoy En Fight Emblem De Sacred Stones Y bueno El primer apoyo Que vamos a ver Es el de Guillain y Neymi Después tenemos Ross con Amelia Después tenemos Dozla con García Y después tenemos Geric y Tetis Vale Este A ver A ver si me sale Esta ronda De apoyos Entre comillas Bueno La anterior Creo que fue Pero ahora sea Lo mismo lo digo Ya terminemos Ya Que lo sepáis Un momentito Ya si No lo sabéis Ford Ya no lo vais A ver más Ya hemos hecho Todos los apoyos De Ford Por cierto Para que os vayáis Saliendo Y hoy Vamos a acabar Con todos los apoyos De García Y todos los apoyos De Neymi Así que Espero que No Nos entre la depresión Por no ver más A García O a Neymi O a Ford Con sus apoyos Ya Ya nos van quedando Pocos Vale Con todos Con Kyle Nos queda uno Con Fran También nos queda uno Que lo veremos Dentro de poco También Y bueno Con Ron Nos va a quedar uno Después de Esta ronda Nos va a quedar uno Nada más Por ejemplo Con Geric Creo que también Nos quedará uno No lo sé Y me están hablando Por el móvil Así que Esperarse Para un momento Vale Lo siento Por parar Es que me han hablado Y era importante Y bueno Vamos a empezar Vale Vamos a empezar Con apoyo Entre Neymi Y Gillian A ver Gillian Gillian Sir Gillian Creo que ha dicho eso Tranquila Neymi Te pueden oír Te pueden oír Lo siento Solo quería decirte Que tienes una marca En la parte izquierda De la armadura No puedo nada Mi armadura está cubierta De marcas Esta me la hice Defendiendo El paso de Mulán Hace unos cuantos años Es una de las primeras Que me hice Desde que llevo Armadura de caballero Cada una tiene una historia Todas son un orgullo Para mí Perdón Ya estoy Hido hoy Si pero está muy cerca Del enganche central Puedo arreglártelo No te muevas Neymi Estate quieta Estamos en medio De una batalla Un movimiento en falso Y toda nuestra estrategia Fracasará No porque el jefe Está inmóvil Y no hay más enemigos Haciendo eso Nos pones en peligro A todos No quería No llores Neymi Guarda fuerzas Para la batalla Si Lo siento Vale Me ha salido Bob de De Gaylord Básicamente Es mi armadura Que no tengo nada De Nada en contra De los Gaylord Vale Lo dejo ahí Es mi armadura Yo me ocuparé De ella No te preocupes Tanto por las demás Preocúpate por ti ¿De acuerdo? Si Tienes razón Lo siento No volveré a molestar No Me alegro de que te preocupes Si ves algo raro Dímelo y yo lo arreglaré De acuerdo Gracias Sir Gillian Vale Como siempre Sabemos que Neymi Es una llorona Ah por cierto Veréis a Neymi promocionada A Gillian Promocionado A Ross promocionado A Mailia también promocionada A todos Básicamente promocionados Pero Es que Lo estoy haciendo Más tarde Vale Voy a hacer Hice unos cuantos capítulos Seguidos Y después Y después Estoy haciendo Los apoyos Así que bueno En esencia es lo mismo Ross Y Amelia Cuidado Ay ¿Qué haces? Lo siento Soy muy impotosa ¿Estás bien? Ay Me duele Lo siento Tú eres de grado Has intentado eliminarme Prepárate para luchar No Escúchame Sí Es verdad que soy de grado Pero estoy de tu lado No soy tonto No me engañas Te digo la verdad Estoy de puta parte No te traqué Tropecé y caí sobre ti Pero por accidente De acuerdo Supongamos que te creo ¿Cómo explicas tu tropiezo Si no hay nadie Si no hay nada Ni nadie alrededor? Hay un agujero por aquí ¿Eh? ¿Te refieres a eso? Ya veo ¿Has tropezado aquí? Sí En una baldosa rota Aquí como va a haber un agujero Ay Bueno Da igual ¿Cómo has podido Pero ¿Cómo has podido tropezar con eso? Casi no se ve ¿Y esa lanzana es demasiado pesada para ti? Eres muy pequeña ¿Necesitas ayuda? Habló el El que tiene 80 años aquí En realidad no Es una lanza más ligera que la de los demás Estoy intentando aumentar mi fuerza Para poder manejar cualquier lanza Hmm Tu armadura brilla mucho Sí Es verdad De gracia a que la limpio todos los días Creo que he dicho Porque como llanar lo pasa tan rápido Pues no puedo leerlo Y ¡Vale! Cuidado con las no matadas Vale He aplaudido porque me he saltado Eso totalmente Vale Cuidado con las no matadas Puede que alguien te pegue en la espalda Algo que diga ¡No matadas! ¡Oh! Mmm No te preocupes Te cubro ¿Qué? Te cubro Vale Chiste hermano Bueno no sé si se dirá cubrir No me hagáis caso Pero a cambio tendrás que cubrirme a mí Cuando me ataquen con una espalda Con una espalda No No sabía que te iba a eso Ros Oh vale Lo haré más lo mejor que pueda Pero Dime Gracias Por considerarme una liada Claro No tiene sentido luchar contra quien está de tu lado ¡Vamos! ¡Sí! Esto lo he hecho yo más largo de lo que es A ver Don Lea García Esto tiene que ser increíble Increíble Tú eres de Cerro Nozla Sí ¿Quién eres tú? Me llamo García He oído hablar de ti últimamente Son cosas buenas espero ¡Guas guas! Vale Yo también he oído hablar de ti García Sobre todo De tu increíble fuerza ¿Podrías levantar esta piedra? ¡Era broma! ¡Guas guas guas! Ja ja No me parece muy difícil Siempre estás de tan buen humor Bueno Acabo de llenar la panza Y me siento bastante bien No se puede luchar con el estómago vacío Es muy importante comer bien Para estar fuerte Sobre todo el desayuno En algunas culturas El desayuno se dice romper ¿Cómo? ¿Pero qué rompe? El ayuno Dios mío ¿Cómo que ayuno? ¿Qué dices? ¿Un qué? No entiendo nada Mientras dormimos No comemos nada Es como si Estuviéramos en ayunas Así que la primera comida del día Sigue para romper el ayuno Por eso el desayuno Es una comida Muy importante ¿Eh? Voy a ser sorprendente Guardado Lo único que he consumido Esta mañana es sabiduría ¿Qué quieres decir? Me parece importante Aprender disciplinas diferentes Debes hacerlo Si quieres mejor Mejorar Como guerrero Sí, soy un guerrero Estoy totalmente de acuerdo En este grupo Hay jóvenes muy diestros En un solo campo Las nuevas generaciones Ya no son tan polivalentes Como nosotros Que se lo digan A A Cain Es verdad En nuestros tiempos Los guerreros Debían manejar Dominar Muchas disciplinas Para ser útiles Al grupo Lo habla Dozla Que lo único que sabe manejar Son hachas Siempre quería tirar con el arco García al menos Se va a ver tirar con el arco Son necesarios Previsión y control Justo lo contrario Que para manejar el hacha Yo también ¿Por qué no quedamos para aprender juntos? Ya Ya puedes disparar con el arco García Buena idea Ya sabes disparar con el arco De hecho creo que Ah no, no tengo equipado ninguno Pero Un guerrero Puede Luchar con el arco ¿Veis? En nivel E Pero Hostia Estaría guapo que después de este apoyo Te pondría ahí Nivel E Y cuando van pasando el apoyo Te pongan Nivel C Nivel B Nivel A Y vaya aprendiendo con el apoyo Pero esto no puede Como veis Perdón Garik y Tetris Que se conocen de hace bastante ya Joder Ocho minutos para el primer nivel Nivel Hola Tetris ¿Qué tal estás? Hola jefe Todo va tal y como debería ir He subido He sudado muchísimo Para bailar tanto Si sigo a este ritmo Voy a perder unos centímetros de cintura Ya sabes Puede que mejore mi aspecto Ja 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 No creo que sea posible Mejorar tu aspecto Uh Cumplido Indirecta Los bailes surten efecto En las tropas ¿De verdad? Me alegro de vivir eso Entonces seguiré bailando Vaya Caso se me olvida jefe Tengo noticias buenas Y noticias buenísimas ¿Cuáles son las buenas noticias? He oído que hoy Hay estofado Con hierbas Oh joder Dios Tu comida favorita Buena noticia Hace mucho tiempo Que no como eso ¿Cuáles son las noticias buenísimas? En la próxima batalla Encontrará un increíble tesoro ¿Un tesoro? Eso es Una especie de tesoro Ja 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 Vale No se la paga tanto Pero estoy paciente Tanto por la comida de hoy Tanto como por la comida de hoy Creo que ha dicho Seguiré bailando hasta que me entre hambre de verdad Dime Tetris ¿Cuándo empezaste a bailar? Oh bueno Pues hace mucho ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada Sí Fue hace mucho tiempo Egon era muy pequeño ¿Pero qué ocurre Tetris? Perdona jefe Te lo contaré en otra ocasión ¿Podemos dejarlo? Tetris Ja ja Vamos a ver lo que será Eh vale Ahora vuelvo Y prometo hacerlo mejor La próxima vez Coño Llevamos 10 minutos Para el primer nivel Nada más Ahora vuelvo Bueno Seguimos Vamos al día Directamente Naini Te estás aceptando muy bien A los peligros de la guerra Eres muy buena arquera Oh Gracias por el halago Me quedé muy triste después de nuestra charla Pensé que lo mejor para mí Sería concentrarme en mi puntería Así es Naini Has entrado Has entrado Estado entrenando Nunca se me dio bien el tiro con arco No te puedo ayudar mucho No no Gracias Pero he estado pensando mucho Sobre eso Debo mejorar mi vista Para apuntar mejor Mejorar la vista Tener buena vista Es esencial para ser un buen arquero Pero ¿Cómo puedes mejorar tu vista? No lo entiendo Mi abuela me enseñó A mirar a lo lejos Y concentrarme Mi abuela me enseñó Todo lo que es el tiro con arco Era Era el mejor arquero del mundo Un día Una serpiente estaba subiendo A un nido Sobre un árbol De una montaña lejana Apuntó a la serpiente Y le dio Increíble ¿Fue capaz de darle a una serpiente Desde tan lejos? Tu abuela era un gran arquero Si Eso es verdad Por eso tengo siempre La mirada un poco perdida Ejercito la vista siempre que puedo Y de momento he mejorado bastante Desde ese árbol de allí Yo puedo ver los dichos Que hay sobre las hojas ¿Podrías acertarles desde aquí? Eso sería muy cruel Es verdad No tienes por qué disparar a los insectos Concéntrate en los enemigos Con tu vista y la habilidad Que has heredado de tu abuelo Puedes hacerlo Estoy segura Cuenta conmigo Yo no sé si existiría de verdad Gente así Con esa capacidad Pero bueno Vamos a ver lo que sí ¡Eh! ¡Hola! Creo que no me he representado Soy Ross El hijo de García Yo me llamo Amelia Encantada, Ross En verdad No se dijeron los nombres Igualmente Me parece que estás mejorando Batalla tras batalla Sí Es gracias al apoyo de los demás Ya le estoy cogiendo el truco a la lanza Entiendo Yo también fui novato Siempre hay un principio Somos jóvenes Pero iremos adquiriendo experiencia Con el tiempo Al final llegaremos a ser los mejores Hay que seguir entrenando mucho ¡Sí! Bien, por cierto ¿Sí? Tengo algo para ti ¿Dónde lo he dejado? Aquí está Gracias ¿Qué es? Es un collar ¿No lo ves? Ya lo veo Pero ¿Por qué? Lo he comprado hace tiempo Un niño de la calle se acercó a mí Y me ofreció sus collares No necesitaba Pero me parecía muy Pero parecía muy hambriento Así que Muy amable por tu parte, Ross Bah, no es nada De todas formas Ahora es tuyo ¿Qué? No puedo Ahora es tuyo ¡Cógelo! Pero... ¿No te gusta? No sé, eso es muy bonito Pero... Entonces, quédatelo Gracias Me encanta Pues acéptalo ¿Por qué te cuesta tanto? Siempre he sido... Pobre ¿Qué tiene que ver con esto? Nunca había podido comprarme esto Para mí es una joya preciosa No podría afectar algo Si pienso que vale tanto para ti Entiendo Te lo regalo Póntelo y disfruta Gracias De nada Además, los collares no me sienten nada bien Prefiero a los pendientes Solo bromeo Ja, ja, ja Claro Si estuvieras en la época actual No bromearías tanto con eso García Hola, Gonzala Me lo pasé muy bien la última vez Yo también Me encontré a entrenar contigo Es como hablar Pero con las armas Sabes Sabes que el arco no se usa como el hacha, ¿verdad? Estaba haciendo el bobo Alguien que yo me sé Cogió el arco del revés Puso la flecha Y casi le atraviesa el pecho Quería algo así Esa flecha estaba mal Ja, ja, ja ¡Guas, guas, guas! ¡Claro! Bueno, que los perros viejos No aprendan trucos nuevos No estoy de acuerdo Eres muy bueno con el hacha ¿Crees que te costaría mucho aprender algo nuevo? No, tú eres el mejor Todos te temen ¿Dónde aprendiste a luchar con el hacha? Yo dirigí a un batallero en Renais Allí aprendí lo básico Cuando me retiré fui a las montañas Todos los días tenía que usar el hacha Aunque solo fuese para cortar leña ¿Lo ves? Conseguiste detarte a otras situaciones Puede que el arco no sea lo nuestro Pero ¿por qué no probamos otra cosa? ¿Qué sugieres? ¡Magia! No puede ser muy difícil Solo hay que mover las frases un poco Y decir cosas raras al mismo tiempo Eso es verdad No deberíamos probarlo Claro, amigo mago ¡Guas, guas, guas! ¡Así te habla! Se me han mezclado las voces Lo siento Pero no sé Es que en realidad creo que tendría Una voz muy parecida Por su aspecto, ¿vale? ¡Jefe! Lo cierto es que a Ewan y a mí Nos abandonaron nuestros padres ¡Ajum! ¡Vaya! Tuve que llevarme agua a todas partes Él no se enteraba de lo que pasaba Yo también era una niña Y no tenía dinero Nos acostábamos hambrientos Todas las noches Y nos vestíamos con rapos ¡Guau! Un día decidí que no podíamos seguir así Vi una velera en una esquina Y aprendí sus movimientos Me costó mucho Porque no tenía demasiado talento de pequeña Tampoco tenía calzado adecuado Así que mis pies estaban llenos de... Golpes Me caí tantas veces Que me corté y me hice monotones Me dolía tanto y tenía muy mal aspecto Era duro Pero no lloré ni una vez Si Ewan me veía llorar me evitaba Ver a llorar me rompe el corazón Quería que siempre estuviera contento Y hacía todo lo que podía Tetis Jejeje Es una historia muy triste Lo siento Antes la recordé de repente Y no pude dominar la emoción Pero así aprendí a bailar Y con mi esfuerzo Maldé mi cuerpo Todos los esfuerzos que hice de joven Han hecho de mí la mujer que soy ahora ¿Qué te parece? No sé qué decir Por lo que veo Antes de que os unierais a nosotros Lo pasasteis muy mal Bueno, ya está bien El pasado es el pasado No le cuentes a nadie esto No me gusta que lo sepa la gente Te lo he contado porque eres el jefe Una historia de miseria y sufrimiento No va bien a mi imagen misteriosa ¿Sabes lo que quiero ahora? Quiero que me hables de ti Vale, pero en otro momento En otro momento De acuerdo De acuerdo Sigamos luchando Si lo hacemos bien Conseguiremos algo bueno ¿No jefe? Sí Tetis Ten cuidado No tendré jefe De acuerdo Y bueno Voy a cargar el tercer nivel Y ahora vuelvo Bueno pues Nivel 3 Vamos al lío Vamos a terminar con Nemi y Kilian Nemi quería saber más sobre tu entrenamiento de la visión Simplemente me concentro y miro al horizonte Joder Dios Si lo sé Lo he estado intentando Pero me causa problemas ¿Problemas? ¿Qué quieres decir? Cuando me entreno La gente me evita Y me mira de forma extraña Y no solo eso Incluso los animales me rehúyen cuando me acerco ¿Y tú? ¿Tú solo miras a lo lejos? Eso es Me quedo quieto y miro fijamente al horizonte Es posible que los asustes A mí me ha pasado lo mismo Una vez Cormac me dijo que le daba miedo Pensó que estaba enfadada con él Miedo Por cierto Si hubiera hecho Este Apoyo Antes de conocer a Cormac ¿Qué hubiera pasado? O si Directamente me hubiera cargado a Cormac Porque Cormac es reclutándolo ¿Vale? Si me lo podía cargar en el campo de batalla Si me lo hubiera cargado en el campo de batalla ¿Qué hubiera pasado? Siempre he procurado Intimidarme a los enemigos con la mirada Es posible que los que me vean mirando al infinito Piensen que estoy enfadado En verdad casi me parece un cumplido Para un caballero duro como yo Tengo una idea Puede que si sonríes No tengo una cara tan feroz ¿Ah sí? Sigo dando miedo ¿verdad? Puede que sea porque tienes los brazos cruzados Toma Toma Coge unos flores Prueba así ¿Quieres que mire al horizonte Que sonríes con unas flores? Sí, yo creo que funcionará Gracias por intentar ayudarme, Amy Tuviste el subdog Y tú te entrenas todos los días para mejorarla Sé que nunca seré capaz Es tu dog Confío en tu vista y en tu pulso Gracias, Guillermo No te fallaré Se ha rendido Vale Vamos con estos dos Hola, Ross Hola, Amelia He oído que te va mejor Sí Mejoro poco a poco Ya sabes lo difícil que es mejorar, de verdad Es cierto Mi padre ha sido el guerrero de la familia Siempre he querido ser como él Creo que ya estoy muy cerca de ese objetivo ¿Y tu familia? Bueno No me gusta hablar de eso Oh Lo siento, no quería No, no te preocupes No tengo recuerdos de mi padre Vivía con mi madre Pero ya no está conmigo Vaya Parece que has tenido una vida dura Bueno Lo de la madre Hicimos el apoyo con Dueser Creo recordar Y se quedó solucionado Pero bueno Ya sabéis Que no se pueden hacer todo el apoyo a la vez Sí, bueno Siento haberte traído estos recuerdos Ya lo tengo Seré tu hermano mayor ¿Qué estás diciendo? Tu hermano Y tú serás mi hermana, claro ¡Qué buena idea! No importa que no seamos familia En la guerra los soldados son como hermanos A partir de ahora serás mi hermana pequeña Ella no está sola ¿Me puedes llamar hermano? Esto es un poco raro No creo que pueda No te preocupes Ahora somos hermanos ¿Vale hermanita? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué me lo preguntas? Ya sabes Soy tu hermano mayor y punto Espera un momento Pero si tenemos la misma edad ¿Qué? En realidad Puede que yo soy un poco mayor que tú Cállate Te digo que yo soy Que soy tu hermano mayor No hace falta que sepamos Quien has nacido antes Soy el mayor Eres muy divertido Me encanta cuando te enfadas He pasado un rato divertido Cuando se acabe la guerra Te llevaré a mi pueblo ¿Qué? No has oído nada De lo que te he dicho Somos hermanos ¿No te acuerdas? Ah, claro A partir de ahora Compartiremos todo En la felicidad Y en la tristeza ¿Vale? Si no te conoces Mejor diría Pensaría que se está declarando Jejeje ¿Qué? No, no, no No estoy hablando de eso No me has entendido bien Da igual Vámonos Jejeje Vale Hermano mayor Jeje Jejeje 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 Que bueno Ha sido bastante Ha estado bastante bien Jejeje Eso último Vale Parece que a Ross le gusta a Melia Pero Melia está comprando Bueno A lo mejor A lo mejor a Melia Que era un trío O algo Yo que sé Ay García y Donda Dios mío No era lo que me esperaba Bueno No me extraña Para que hubiese sido mejor Si no me hubieras pegado Con el bastón Jejeje Jejeje Jeje No No te me quedes Estaba preparando mi hechizo Todavía tengo Un chichón Jeje Vale Ya te pedí disculpas Además Después yo mismo Te curé con ese bastón ¿Qué? No me curaste Me te abuscaste a barba Ah Es verdad Jejeje Lo siento Jejeje Jejeje Por lo menos Podría admitir Que estaba mucho mejor De un barba Jejeje Te quita 10 años No Te quita 20 años Por lo menos Me hacía parecer más joven A mí todavía me huele A chubusquina Jejeje De acuerdo Pero eso es todo lo que Pero dice que te creciera De nuevo a toda la prisa Es verdad Creció todo otra vez Gracias De nada Con este experimento He aprendido mucho Sobre estudiar De nuevas disciplinas Y yo Deberíamos probar La asbada Hasta luego Gracias Apoyo Jefe Hay algo que me gustaría Preguntarte ¿Sobre qué? Espero que no te traiga malos recuerdos ¿Cómo te ¿Cómo te hiciste La cicatriz De la cara? Supongo que Esta Esta Me hice esta preciosidad Cuando empecé a trabajar Como mercenario Era un novato Pero me sentía muy capaz Y me sobreestimaba Y sobreestimaba Mi destreza Era tan arrogante Que pensé que nadie Podría vencerme ¿A qué uno recuerda? A cierto personaje Con el pelo rojo Hasta que un día Es algo que no olvidaré ¿Qué pasó? Era otra batalla más Y a mí me contrataron Como un soldado más El que me hizo esto Era un caballero No me acuerdo Exactamente De qué país Había luchado En muchas ocasiones Y nunca había perdido Pensé que sería Un poco más fuerte Pero que vencería Al final Como siempre Pero Su fuerza Era extraordinaria Mis golpes Eran inútiles No le hacía nada Recuerdo haber pensado Que iba a morir Me venció Suyo esfuerzo aparente Y la herida Me dejó este recuerdo Sentí miedo Era la primera vez Que sentía miedo Desde que era mercenario El caballero Se dio cuenta De mi miedo Y me dijo Vete No me mató Me dejó huir Me sentí avergonzado Y humillado Por fin me daba cuenta De mi propia debilidad Perdí totalmente La confianza en mí mismo Todavía tengo pesadillas Con ese momento Me despierto sudando Y asustado Nunca olvidaré A ese caballero Pensó que era débil Y sintió lástima Jefe Era joven Y estúpido Esta cicatriz Es mi castigo Ese caballero Te perdonó la vida Gracias a su gesto Han sucedido Cosas muy buenas ¿Qué quieres decir Tetris? Lo importante Es que estés vivo Si hubieses muerto Todos los momentos felices Que has tenido De toda la posible felicidad Que experimentarás En el futuro No existiría Al haber vivido Has hecho amigo Y más conocido Yo no creo que ese caballero Pensara que eras débil Creo que había un joven Con toda la vida Por delante Por eso te dejó Por marchar Tetris Si Estoy segura Intento verlo De manera más positiva Ja 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 Tienes razón A partir de ahora Era eso Sé que he tenido Muchos más momentos buenos Que momentos malos Supongo que De algún modo Le debo Me he sido Como un escenario A aquel caballero Si Tú Tú a tu caballero Y yo a la bailarina Gracias a ellos Estamos aquí ¿No te gustaría Ser como ellos? Creo que deberíamos Intentar Inspirar A los demás Buena idea Gracias Tetris Creo que esta noche Yo dormiré muy bien Bien Me alegro jefe Si Yo también Tengo una vida Con la que disfrutar Y buenos amigos Soy una mujer Maravillosa La que var Todos deberían tener La misma suerte Oh jefe Se ha declarado Directamente Oye Esto es un campo de batalla Creo que no es el momento No hay nadie mirando De acuerdo Y bueno chicos Con estas Cuatro historietas Con estos Cuatro polletes Nos vamos A despedir hoy Hasta la próxima Incorporium Nos vemos en los siguientes vídeos Se despide por aquí Soy Adornamente Nueve Como ya sabéis Hasta la próxima 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 Hasta la próxima